Bueno, cambiamos completamente de tema, hoy 2 de junio es el Día del Bombero Voluntario y estuvimos esta mañana en el Cuartel de Bomberos. Este es un día muy agradable para todos. La realidad es que tenemos 75 integrantes en el cuerpo activo. Uno siempre pretende para una ciudad como es la de Río Cuarto, tener más gente por el hecho de que se complican las intervenciones y hace falta tener un poco más gente. Lo que pasa que, lógicamente, esto lleva su tiempo y hay mucha gente que, por la situación que se vive acá en este país, no dispone de mucho tiempo como para dedicar a los bomberos. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo que disponen los bomberos no es solamente cuando se van a incendiar un accidente, sino que hay tiempos de capacitación, de estar en el cuartel, de cumplir cierta cantidad de horas, entonces se complica mucho para conseguir gente para eso. Yo hace 16 años que estoy dentro de la institución y este es un día muy especial porque nosotros nos juntamos en un pequeño momento a compartir un chocolate, a comer algo, a contar nuestras vivencias y, bueno, es el momento de festejo, de alegría. Yo fui de la segunda camada de mujeres que ingresó al cuartel y en ese entonces, no, eran pocas, habrán sido cinco mujeres en la actualidad, tampoco es que somos tantas, pero, bueno, somos 15. 45 años dentro de la institución y como parte activa, 32. Después pasé a la reserva una vez que cumplo los jóvenes 55 años y hace entonces todo ese tiempo que estoy en la reserva, por decirlo así, pero 45 años en total. Es lindo porque uno se siente cuidado, tanto acá dentro de la institución como por fuera, y es el diario y que ya esto es un trabajo meramente de todos. De todos los lugares donde has participado, a los que has tenido que concurrir, ¿qué hecho tal vez más te ha impactado? Y, bueno, a mí la parte que me gusta aquí dentro del cuartel es la parte del rescate, de los accidentes, y sí, uno se queda con situaciones, con convivencias, que, bueno, es parte de nuestro trabajo y hay que saberlo resolver y no cebarse eso a su casa. Hoy, ¿qué cantidad de bomberos hay rentados en Río Cuarto? ¿Y habrá que pensar tal vez en ampliar este número? Ese es algo que se ha pensado ya hace muchos años, se viene pensando. Si vamos a lo ideal para salir a un incendio, la dotación tiene que ser de 6 personas. Para salir a un incendio, ideal. En este momento, rentados, en Río Cuarto tenemos 2 personas por día. O sea que muchas veces al incendio tienen que salir esas 2 personas hasta que después llegue el refuerzo convocando a la gente. Entonces, por ahí se complica mucho. Enrique, ¿qué cambió de hace 45 años a la fecha? ¿Qué cambió en bomberos? Cambió todo. Cambió todo. De la parte edilicia a la parte humana, cambió todo. Pero, por supuesto, la vocación de servicio sigue intacta porque sin vocación de servicio acá, ¿sí? Cambió lo que es la parte tecnológica, cambiaron los tipos de siniestro, cambiaron la forma, las capacitaciones, bueno, infinidad de cosas han cambiado. Pero la parte humana, fundamentalmente, es todo muy distinto, Jorge. Vos sabés que la sociedad cambia hoy y nosotros no estamos exentos. Guisermo, ¿cuántos años lleva en el cuartel? Este año cumplo 45 años en el cuartel. Si volvieran a hacer, ¿volvería a elegir esta actividad? Sí, por supuesto. Indudablemente, si volvieran a hacer, vendría de vuelta acá a la Madrid 945. Bueno, y un feliz día a todos ellos y como decía uno de sus integrantes, todo ha cambiado. Lo que no cambia y es muy necesaria es la vocación de ser bombero voluntario. Y vaya que tienen vocación porque con el poco presupuesto que tienen se las ingenian para estar siempre allí ayudando. Y también hablaron sobre la necesidad de que se finalice la obra y que pueda haber un destacamento de bombero, un cuartel en Banda Norte. Bueno, ¿cómo encuentra este festejo del Día del Bombero? La situación económica del cuerpo. La situación económica nunca alcanza la plata. Pero bueno, hoy es el día, hay que festejarlo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un cuerpo de bombero excelente. Estamos muy orgullosos de nuestros héroes, que son nuestros bomberos. Hacemos 21 años de servicios, 11 años de servicios aquí en Río Cuarto, 10 años en un cuartel vecino de una localidad vecina. Así que, bueno, ahora me estoy desempeñando aquí como encargado de guardia. Es una de las actividades que he incorporado nuevamente. ¿Y qué te movilizó a formar parte del cuerpo de bomberos? Y es algo que uno, desde chico, desde que nace, lleva la vocación dentro. Sin la vocación no podés ser bombero, o sea, no soportás lo que es ser bombero por lo que es la intervención, el trabajar bajo presión. O sea, si no hay vocación, no se puede llevar adelante la función. Hoy, ¿cuál es el objetivo a corto plazo que ustedes se han fijado como comisión directiva? Bueno, estamos con el tema del destacamento de Banda Norte, que es muy importante para la ciudad. Esto está comprobado, estatísticamente, que llegar cinco minutos más tarde a una intervención es correr en riesgo la vida y la muerte. O sea que nosotros tenemos que estar aprestos, la ciudad tiene que estar aprestos para que, por lo menos, darle una alternativa de vida a algún ciudadano que tenga algún accidente. Nos está faltando algo de dinero después del presupuesto participativo, que estamos participando, que gracias a Dios la municipalidad con el proyecto número 40 nos dio viva y lida. Esperamos que toda la ciudad nos acompañe en eso. Y después nos va a quedar algunos cerramientos, algunas cosas que hacen a la totalidad del edificio. Hoy esa posibilidad está abierta con la participación del presupuesto participativo. ¿Cómo tienen que hacer aquellos que desean apoyar esta iniciativa? Tienen que entrar en la web del presupuesto participativo, votar el proyecto número 40, que es el destacamento de bomberos, y también puede ir a los centros de votaciones que ha habilitado la municipalidad. y si nos acompaña vamos a poder terminar esta obra que es muy importante para la ciudad. ¿Qué es lo más difícil de esta tarea de ser bombero? En estos tiempos que vivimos, el voluntariado. O sea, si la persona no tiene vocación de servicio, el voluntariado no lo puede llevar adelante. Muchas veces, como los tiempos que estamos viviendo ahora, la gente necesita que tenga algún rédito económico, y bueno, si no llevas el voluntariado dentro del alma, esto no lo puedes hacer. Ya hay que ir pensando en una mayor cantidad de bomberos rentados en la ciudad de Río Cuarto, teniendo en cuenta el tamaño de ciudad que tenemos. Sí, nosotros nos tenemos que adelantar el reconocimiento. Ya desde hace un tiempo, esta parte que estamos pensando en que bomberos, le hace falta mayor participación de rentados. La ciudad se ha hecho grande, la ciudad tiene más de 2.000 intervenciones al año. Entonces, no podemos estar dependiendo solamente del voluntariado. Y más en estos tiempos que la gente necesita su sustento, que es tan difícil ganar el dinero, entonces, un bombero, o sea, el hombre se hace bombero, pero es voluntario. Entonces, la ciudad no puede depender del voluntariado solamente, sino tiene que estar en una situación mixta que tiene que elevar, hasta ahora estamos en una situación mixta, pero tenemos que elevar el número de rentados.